¡Vamos aquí en el desfile de Ecuador! Esto es desde el desfile de Ecuador, obviamente las empresas Huerto del Edén, Spring Valley Supermarket, Naya Fresh Market y Mount Ivy Diner presentes en este desfile cívico de Ecuador. ¡Vamos aquí en el desfile de Ecuador! ¡Vamos aquí en el desfile de Ecuador! ¡Vamos aquí en el desfile de Ecuador! ¡Vamos aquí en el desfile de Ecuador!